La educación de tus hijos no es ni siquiera en el colegio La educación de tus hijos es en tu casa Tú eres quien los educas, tú eres quien los direcciona Tú eres quien les enseñas Y si no hay una educación y no hay unos valores en tu casa Escúchame bien, tus hijos cuando sean mayores Lo que les suceda ni siquiera será culpa de lo que les rodea Porque tú necesitas haber implantado en tus hijos unos fundamentos fuertes Para que a futuro ellos se acuerden de lo que su papá y de lo que su mamá les dijo Para poder mantenerse firmes Amén